¡Venga! 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 Senta al revés, mueve los pies y no te dé reparo, ¡No! Porque este baile es tan chulo que siento el momo dentro de ti Pombo pa' acá, pombo pa' allá y te recuerda a Carnaval Prueba al menos, Si no es un veneno, es lo más natural Bailando, bailando No es un rock and roll, tampoco un tango Bailando, bailando Mírame a mí moverlos, que es Bailando, bailando No es un rock and roll, tampoco un tango Bailando, bailando Te invito yo, atrévete Así Bailando, bailando Canta al revés, mueve los pies Verás que rico y vacilón Porque este baile es tan chulo Que si te pongo dentro de ti Pongo pa' acá, pongo pa' allá Ay mamacita, que bien te va Prueba al menos, no es un veneno Es lo más sano y natural Bailando, bailando No es un rock and roll, tampoco un tango Bailando, bailando Mírame a mí moverlos, que es Bailando, bailando No es un rock and roll, tampoco un tango Bailando, bailando Te invito yo, atrévete Venga, bingo Bailando, bailando Bailando, bailando Bailando, bailando